Entre dos grupos a la salida de uno de los boliches del centro de la ciudad para luego dirigirse hacia el lugar en donde habitan evidentemente y se produjo una reyerta entre estos dos grupos teniendo una persona fallecida y otras personas heridas. Lo que nosotros hacemos en este caso es el refuerzo de lo que se hace permanentemente en la noche resistenciana o en la noche de las grandes ciudades que es el refuerzo de patrullaje con las comisarías de las jurisdicciones con sus patrullajes en las distintas cuadrículas y con los servicios especiales como el cuerpo de operaciones motorizadas. Eso es lo que se hace permanentemente. A veces no se pueden evitar estas cosas, no es que somos infalibles pero ocurrió una pelea entre dos grupos, está investigando la fiscalía si fue un homicidio en Riño o fue ya una decisión posterior a la pelea y eso obviamente la fiscalía determinará cuáles son las medidas a seguir. ¿Se sabe si hay personas detenidas? Se están investigando y están las personas, entiendo que las personas por eso esto es una respuesta que tendría que darte la fiscalía pero las personas que están heridas fueron partícipes así que en este momento están a disposición de la fiscalía desconozco en qué situación. Efectivamente se tomó conocimiento a raíz del ingreso de tres personas al hospital con distintos tipos de heridas de arma de fuego a partir de ahí el personal policial empezó con las investigaciones correspondientes en principio se tomó testimonio a los damnificados uno de ellos mencionó que habían tenido un altercado justamente fuera de un boliche en la ciudad de Resistencia y alrededor de las 6 de la mañana ellos se retiran sin lesiones de este boliche y son abordados más adelante ya en lo que es Villa Facundo en lo que es la calle Frondicia, el 2800 aproximadamente lo que mencionan es que son abordados por 15 personas aproximadamente ellos circulaban en un vehículo, en un automóvil y estas personas en diferentes motocicletas en el lugar se hace un intercambio de disparos por lo que mencionan ellos donde justamente estas tres personas que viajaban en el vehículo son lesionadas producto de esto los familiares mismos son quienes trasladan al hospital es allí justamente donde la policía toma conocimiento de esta situación a raíz de ello también uno de estas personas que ingresan es intervenido quirúrgicamente tiene en ese momento ingresa alrededor de las 7 de la mañana es intervenido quirúrgicamente y posterior a ello el personal médico alrededor de las 9.30 informa de su fallecimiento fue identificado este hombre como apellido Sotelo y una edad de 28 años al momento de fallecer de todas maneras hay otras dos personas que fueron hospitalizadas, internadas hay uno de ellos que se encuentra en estado grave otro que fue asistido, tiene lesiones leves que fue justamente quien pudo dar cuenta de lo sucedido se tomó los testimonios, la denuncia también de la hermana de Sotelo, el fallecido y a partir de ahí el personal policial también pudo hacer las diligencias correspondientes se acercaron al lugar de los hechos donde ellos mencionaron que fueron abordados en la calle Frondizia en el 2800 como mencionaba donde allí pudieron también tomar otros testimonios de los vecinos también pudieron hacer diligencias como el secuestro de vainas hervidas en el lugar de diferentes calibres y tomaron muestras, es decir, los forenses tomaron muestras de sangre de una motocicleta que mencionaron que los testigos que fue el motivo inicial por el cual se dio la disputa en el boliche aparentemente habría habido una tentativa de hurto de la motocicleta en cuestión y eso generó la pelea en primera instancia es decir, esto recién se está investigando lamentablemente tenemos un fallecido por este hecho así que continúa la investigación más allá de esto también podemos adelantar que hay dos personas detenidas y bueno, continúan otras diligencias que en transcurso de la semana seguramente nos van a estar informando la policía en sí como servicio lo que hace es dentro de su jurisdicción de cada uno de los boliches que hayan en la ciudad hace prevención, es decir, circula alrededor de los eventos de todas maneras en cuanto a lo que es seguridad del boliche es seguridad privada lo que sí se tomó conocimiento es de que en la zona, en el boliche no hubo lesionados, es decir, por este hecho no hubo lesionados allí sí fue más adelante cuando ellos se dirigían hacia su domicilio aparentemente que no hubo lesionados allí